Tenemos la Primicia Mundial del Movimiento Urban Ranch ¡Sí! ¡Acuarito el Millón Suki, OG y Don Pedro Rivera! Bienvenidos y aquí en Primicia van a estrenar este tema que se llama el trap Oji el Movimiento Díselo siéntas Acuario, Edu, edúcalo Y me voy a hacer un sabero A ver si te tengo un burrito completo Que cuando mueve a cualquiera enamora Me pide que siempre sea yo discreto Que yo quería meter de cuenta a cualquier hora Ella no mueve atrás Tranquilita, ella no va a ser atrás Tranquilita, ella no va a ser atrás Tranquilita, ella como siempre es patada una chamaquita Ella no mueve atrás Tranquilita, ella no va a ser atrás Tranquilita, ella no va a ser atrás Tranquilita, ella como siempre es patada una chamaquita Conmigo que se viene, conmigo que se va Me pide que la mueva pa'lante y va atrás Me pide que le dé lo que el novio no le da, da, da Ella quiere y va con un pozo Alguien como el joven mío Suki poderoso Venga, quiere mucho pozo Alguien como yo o el mío Suki de malo La persona que tiene un burrito completo Que cuando mueve a cualquiera enamora Me pide que siempre sea yo discreto Que yo le llame a esta dispuesta a cualquier hora Ella no mueve atrás Tranquilita, ella no va a ser atrás Tranquilita, ella no va a ser atrás Tranquilita, ella como siempre es patada una chamaquita Dile que no, que no se desagere Debo experiencia de las mujeres A Don Pedrito todas prefieren La que me odia y el bombo me quiere Que ella lo mueve y tra, tra Ella lo goza y tra, tra, tra Ella lo mueve y tra, tra Ella lo goza y tra, tra, tra Tranquilita, ella lo goza y tra, tra, tra Tranquilita, ella lo goza atrás Tranquilita, ella no va a ser atrás Tranquilita, ella como siempre es patada una chamaquita La bebesita tiene un burrito completo Que cuando mueve a cualquiera enamora Me pide que siempre sea yo discreto Y no te llamo, está dispuesto a cualquier hora Díselo, maero La chamaquita dura tu calibre Es el burrito grande hasta que yo me olvide Que el movimiento me suscribe Por todos lados lo mueve y visive Tra, 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 tra Lo suenan en Colombia, también en Panamá México, PR, Chile, África Dímelo, Madín, dice a los dominicanos Guatemala, también por Venezuela Tú vas a estar sonando, claro, no sé qué suena ¿Quién dijo que no llegaba a esta rola? Todo el mundo Juanito Miyazuki DJ Milo Pedro Rivera Y OG Movimiento, ya tú sabes Visando al mundo con esta nueva rola ¡Chau! DJ Milo ¡Chau! 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 ¡Gracias!